Estos fenómenos realmente que llaman la atención, nunca había ocurrido en la historia política de la justicia de la democracia. Porque no es que salen del pérdida, es que salen del partido de gobierno. Y salen del partido de gobierno hacia la parte del pueblo, porque se dan cuenta que la única forma de que realmente se promueve a un círculo de lo que fue la familia de la justicia, es que la justicia tiene que ser a través de la parte del pueblo. Lo que están saliendo son las bases del partido, lo que están saliendo son los compañeros que integran los policías de internet o los policías de abajo, lo que es la esquina borsal del partido de gobierno. Estaban viviendo de la justicia, los que saben que el otro no tiene posibilidad alguna. Y él no podrá ganar en primera vuelta porque nadie gane en primera vuelta. Pero el segundo perdería en primera vuelta. Y la única forma de recomponer ese tejido es a través de la fuerza. Lo están entendiendo y están viviendo de más. Y esto se va a incrementar en esta provincia. De esa forma, el presidente de la fuerza del pueblo se coloca como opción electoral a la justicia de este rostro por ciento. Usted manifestaba en el día de ayer, en esta semana, en esta semana, en la que usted va, pero no se va a la base, el que le dejaba a la cúpula del gobierno. Sí, las bases del PNP se van a contar conmigo, con el propio gobierno. Siempre se van a contar conmigo. La mayoría de esos viviendas, pero nos vamos a contar con el gobierno de la justicia. Gracias. 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 Gracias.